David Silva es nuevo jugador de la Real y eso nos ha obligado a juntarnos y a volver a hacer por tercera vez, creo, el último vídeo de la primera temporada 90 Fútbol Club. Esto es 1909, la sección de la Real y vamos a hablar de cómo ayer a las 11 de la noche nos fuimos por todo lo alto, porque sí, David Silva ha mandado un mensaje en redes sociales, es futbolista de la Real Sociedad. Empezamos. Vamos a empezar por lo más básico, que es explicar quién es David Silva. Por si alguien no lo sabe, David Silva nace en Arguineguín en 1986, 1.170, como estos dos de aquí a mi lado, y pesa 67 kilos, me imagino que también parecido a vosotros. El dato que veis ahí abajo es porque somos muy frikis de los mundiales juveniles. David Silva no jugó el de nuestra generación, pero jugó el anterior, con Osquich Estefania y con Michael Vergara, y he de admitir que aquel verano de 2003, en Finlandia, donde España fue subcampeona, es donde yo conocí a David Silva. En una selección en la que estaban Osquich y Markel, y donde brillaba sobre todo Cesc Fábregas, a pesar de tener un año menos. Poco después llegó a la Sociedad Deportiva Eibar, donde casi sube al equipo armero a primera división. Después de aquello, fue cedido al Celta en un verano, en el que José María Morrortu dice en los rumores que no le quiso en la Real, y a Morrortu no lo entendemos. Se fue al Celta, el Celta fue a Europa, volvió al Valencia, y luego ha hecho historia absoluta en el Manchester City. Un club que ayer anunció que le va a poner una estatua fuera del campo del equipo celeste. ¿Qué os parece el fichaje de David Silva? Porque es con perdón acojonado. Pues que si hablas de estatuas, ya lo dijimos en directo, que hay que hacer una estatua de otra vez, porque vamos, o sea, si nos preocupamos todos con la salida de Odegaard, ahora lo había hecho Hank y se lo ha sacado por completo. Nadie se esperaba este fichaje. Se ha sacado la cartera, dices. No, no, se ha sacado la cartera. Nadie se lo esperaba. Ayer cuando un querido Twitter o un gurú de Twitter de la Real puso encima de la mesa el nombre de Silva, o sea, nos descojonamos los tres. O sea, nos descojonamos los tres, porque digo, está flipado, está zompado. Y cuando diez minutos más tarde la Real pone que el 21 ya tiene dueño, empezamos a, no sé, empezamos a flipar y no puede ser, no puede ser, no puede ser, ya los rumores empezaban a caliente, caliente y ahí fue. Vimos el vídeo sin sonido, con lo cual yo pensaba, ¿será que Merckler va a ir para el 21? Tú dijiste cuando se fue a Odegaard que había honrado un número 21 que a ti te gusta y que entre otros lleva a David Silva toda la vida. Sí, si hablamos del número 21 en los últimos diez años de la última década, aparte de Pirlo que se ha retirado hace unos años, el mayor representante de ese número en el mundo para mí ha sido a David Silva. Eso lo mencioné cuando se fue a Odegaard porque lo tecnificó al máximo nivel en la Real y desde luego que no puede tener un sustituto mejor. O sea, nadie esperábamos que con la marcha de Odegaard se supliera ese hueco de una forma tan creíble y Silva con el 21 pues habrá que comprarse 21 camisetas, poco menos. Y tendrá 33 años, pero es que nos da absolutamente igual. Los números de David Silva son estos, que os ponemos ahora, 436 partidos con el Manchester City, casi nada, con 77 goles y 140 asistencias. En la Premier, 309 partidos, 60 goles y 106 asistencias. Os vamos a poner también sobre impresionado un vídeo maravilloso que ha subido Puma del Manchester City con el campo de David Silva, poniendo botas en cada uno de los puntos en los que ha repartido asistencias en el Etihad. Le llaman el mago y se lo llaman por algo. ¿Qué podemos esperar de David Silva? Pues hoy he leído también en Twitter que a puertas de una final que queda Real, Silva gana el 80% de las ganas que joda. Yo no quería decirlo, tocamos madera, pero... Somos un poco... nos tragamos últimamente y la cagamos para... Yo dije que iba a luchar y aquí alguien dijo que va justo de amarillo, que el submarino amarillo no iba. ¿Qué podemos esperar? Pues veterané, experiencia para un equipo muy joven. O sea, si la marcha de Emo ya podía haber supuesto un poquito putada, por decirlo de alguna forma, porque al final el equipo se iba a quedar muy, muy joven, aunque esté con Real y aunque, bueno, está ya realmente con 30 años, además a la Zulutuza, que es la generación que nos llevó otra vez a primera, pues la llegada de Silva, pues es que, ¿qué podemos decirle? O sea, aparte es gran futbolista, tiene mucha experiencia, no se va a amedrentar en ningún partido importante, va a dar juego, sabe... ha jugado con Peba, además de interior, que puede sufrir ese rol también de creador de juego cuando el Valmerino y el Pivote, que suponemos que la fútbol entre fútbol y el Valmerino y el Valmerino no toquen mucho balón. Entonces, tiene último pase, tiene gol, como has dicho, es que fichajazo, no se puede decir nada más. Que me dices de cuatro Premiers, un Mundial, dos Eurocopas, por eso está ahí en la camiseta de la selección, porque forma parte no solo de la mejor generación, era uno de los once titulares siempre, marcó, pero en la final de 2012, y es que David Silva es un futbolista total. Decía Pep Guardiola que probablemente era uno de los más infravalorados de la historia de España. Claro, puede ser, sí, sí. Lo ha conseguido todo con la selección de España, con el City ha hecho grandes títulos, y lo que comentabas, y lo que has hecho tú, de veteranía, o sea, y experiencia en grandes torneos, en grandes citas, como las que parece que le viene a la Real, una asegurada, y esperemos que más. Y eso es lo que comentábamos, si la Real del año pasado, la temporada pasada, era uno de los equipos más jóvenes de la liga, de media y de edad, pues viene uno que va a equipararlo un poco, pero eso, para darle precisamente esa experiencia, ese saber estar a los jóvenes que vienen de abajo, que con toda su calidad que aporta, encima que aporte experiencia y tranquilidad en momentos clave, pues va a ser, va a ser increíble, la verdad, tener todo lo que aporta Silva. Y nos gusta que sea más mayor que nosotros. Sí, por lo que nos gusta. Además te da la estabilidad de que, lo que ha dicho Aitor, que vienen chavales jóvenes, vienen Robert Moreno, viene Robert Navarro, perdón, viene Roberto López también, entonces Silva te va a dar esos dos añitos que tienen, dos más uno, de estabilidad en esa posición y de veteranía, para que los chavales se fauguen, si es con una cesión, si sigue siendo en el Sanse, y lleguen arriba con un claro ejemplo. Ayer decías, para los que le ven mayor, lo que ha hecho Santi Cazorla estos dos años en el Villarreal, vale, el año pasado el Villarreal se fue a Milagro, el clinic que ha dado Pacerri en este año, es que imagínate, Silva ha sido mejor que Cazorla, y es más joven que Cazorla. Sí, además lo hablamos, lo comentamos cuando hablamos de los partidos post-pandemia, o los post-confinamiento, que Cazorla dio un clinic en la Novetra, o sea, salió en la segunda parte y es que fue el mejor, o sea, cambió la cara del Villarreal y ya hemos visto que ha sido la clave para que Villarreal vuelva a Europa, decías tú que no iba a ir, pues ya sabes. Pues probablemente es porque Cazorla veía en los vídeos del canal, es anormal que va a enterar. Seguramente. David Silva, como os decíamos, también es una parte clave de la historia de la selección de esos cuatro años en los que se gana absolutamente todo, las Eurocopas y el Mundial, cuando se perdió en las confederaciones, 125 partidos, lo estáis viendo ahí con 37 goles, David Silva lo decía, es que es titular, Guardiola dice que es uno de los jugadores más infravalorados, el City, si entráis en el canal de YouTube del Manchester City, que bueno, no está también como este, pero tampoco está nada mal, tiene un vídeo sobre el último día de David Silva en el campo, una entrevista, la última entrevista de David Silva, ya os decíamos que le van a poner una estatua fuera del Etihad Stadium, del City of Manchester y sobre todo un periodista inglés decía ayer en Twitter, os lo pongo aquí, pues lo traduzco un poquito, ¿no? Básicamente es que David Silva ha sido el mejor futbolista de la Premier para él de la última década y ese señor, todo eso llega a la Real, a un equipo que ya está en una final, que está en Europa League, que alguno no celebró el gol de Yannosay, pero si en el gol de Yannosay esto no habría sucedido. Celebré el pase a Europa, no el gol, pero el pase a Europa sí se puede ver. Uno piensa, se ha ido Martín Odebar y yo, viendo el vídeo de Martín Odebar vestiéndose de la Real, es verdad que me emocioné que lo dije, se ha ido Martín, ¿qué hacemos ahora? Es que viene David Silva y ayer la cena nos la alegró por completo. Sí, ya vimos. Sí, la verdad es que ya no estáis en el directo de Instagram, estamos en Portugal. Martín nos ha dado todo, o sea, todo lo que se puede pedir a un fichaje, nos lo dio y es una pena que se haya ido, pero eso, sustituto inmejorable y por destacar otra cosa también que he leído en el de Smart, que unas palabras que dijo Mendil Yannosay sobre él hace unos meses, cuando se anunciaba que dejaba el Manchester City, que él cuando llegó a Leibar, claro, se pensaba un chaval así como flaquito, canario y tal, que igual se arrugaba porque en Eibar, un campo complicado y tal, y que nada, el tío daba la cara, que peleaba, que se había que pegar, pegaba y luego lo que decía también, que aparte de un año en Eibar, luego ha demostrado toda esa carrera en una liga dura, como es la inglesa, que ha estado al nivel y ha estado muy por encima del nivel de la mayoría, o sea, que es un tío que no se arruga encima, que una calidad absoluta, pero con trabajo a sus espaldas también, o sea, que veremos a qué ritmo llega, pero vamos, da igual, o sea, todo lo que va a traer va a ser para mejorar y para hacer de un equipo más grande todavía el que tenemos. Damos paso ya a la última de datos, esta es la última temporada de David Silva con el Manchester City, veis que en la Premier sí ha jugado, la mitad de los minutos más o menos nos ha jugado como titular, no ha jugado mucho, pero claro, está en la rotación del Manchester City, es complicado. En la Champions ha jugado solo cuatro partidos, 120 y pico minutos, ahora tengo memoria, bueno, no estoy viendo, pero es un futbolista que si vamos a empezar, que no nos vale un jugador de rotación del Manchester City, que el otro día sale contra el Real Madrid diez minutos y casi mete un golazo de falta, se despidió de la Premier con una maravilla de falta, es que claro, ¿qué vamos a decir, no? Fútbolista por el que Pep siente devoción. Sí, sí, al final también Pep es inteligente, sabe que es un jugador que si va a terminar la temporada y se va a marchar, tiene que preparar a su equipo para esa baja, lo muy importante que sea, al final tiene que buscar soluciones y es normal que Silva en esta última temporada de Manchester no haya sido tan clave para Pep, porque al final tienes que preparar eso, tienes que preparar el equipo para esa baja, para que entre pues Phil Foden, para que entre Gundogan, para que entre Bruin, al final es normal, el ritmo de la Premier es muy alto, también se juega cada muy poco tiempo también con FA Cup, la Carabao, entonces es, no sé, es un jugador que viene a dar minutos, minutos de calidad y si no, pues tenemos a chavales bien por detrás y si no, como vengo demandando durante mucho tiempo, pues nuestro querido amigo ya no sé, que es mi apunta de origen, pues podrá dar unos minutos como ya hizo la pospandemia. Lo más importante es que David Silva sabe lo que es ganar, en ese vídeo que hemos visto antes de empezar a grabar, en el que saluda la afición de la Real, ya dice, celebrar títulos, porque claro, la Real estamos pensando en la final de Copa, es que la Real va a jugar la Supercopa de España también, en la Real Saudi, y es otro título que en dos partidos lo puedes ganar, a todos. Claro, ya no son palabras vacías, no es un futbolista que es que ha ganado cuatro Premiers, ha ganado un Mundial, ha ganado la fichaje, casi todo. Y todo se lee, o sea, quiero decir, como te diga algo en la plantilla, o sea, me da igual que los niñitos se me pongan tus ases. Claro, es que si no viene para ser octavo, para ser noveno, si no viene para ser sexto y el Villarreal fichaje parece que le puse bien. Puede ser cuarto, cuarto. Cuarto, efectivamente. Es que lo que comentábamos ayer, que si piensas en el mercado de fichajes que es complicado, ahora porque no hay mucho dinero para apostar, para invertir, de los que quedaban libres, salvo poniendo ahí a Cavani igual, seguramente sea el mejor que estaba libre en el mercado, y que haya venido a la Real, pues dice mucho del proyecto de la Real, dice mucho de cómo negocia el staff y del futuro que ven en el equipo, tanto la gente de propia del club como los que vienen de fuera, saben que viene a un equipo con mucha ambición y que van a por todas. Sobre todo que la Real se ha adelantado a la Lazio, que dice, ¿qué es la Lazio? Bueno, pues la Lazio es un equipo que tiene al bota de euro de Europa, que es Chiro y Móvil, que es el mejor año de la historia, que es en 1990 también, y es un equipo que va a jugar la Champions, y la Real ha ido, le ha ofrecido el mismo dinero, y Silva, creo que antes de, según le he leído a Antonio Muelas, antes de saber cuánto le iban a pagar, ya dijo, eh, me voy a Donosti, ha dejado a la Lazio tirada y dejado a un equipo de Champions. Para mí es aquí, es que el proyecto que se ve desde fuera igual no somos conscientes de la magnitud. También he leído que la mujer igual tiene un poquito de culpa, ¿no? Sí, también. Gracias. Es que ya sabemos, en Donosti sabemos cómo se vive, o sea, otra cosa no, pero se vive muy bien, y aquí va a tener una tranquilidad que no va a tener en otros lugares. Hombre, si le iremos por la calle, igual a un ajotito le pedimos, ¿eh? Sí, pero bueno, los donosti ahora no somos muy de avasallar, entonces, no va a tener esa tranquilidad, y puede pasar a ir a pasear, puede ir a hacer la compra, va a ser, o sea, siendo Silva, si se va a hacer una casa a Madrid, le va a parar todo el mundo en la calle, aquí va a estar tranquilo, su mujer va a estar tranquila, además lo que comentaste tú ayer en el directo, que encima viene de un problema familiar, que pues esa estabilidad que va a dar a Donosti, se agradece mucho en una época en la que está terminando su carrera. Pues sí, ya sabemos, David Silva y yo, os lo he comentado toda la temporada, creía que se iba al Inter de Miami, de repente dijo en la Latchi, bueno, una salida bastante mejor para que se iban compitiendo, pero ha venido a la Real, así que estamos exultantes, vamos a decirlo educadamente, porque David Jiménez Silva viene a la Real, es el nuevo 21, prometemos que antes o después habrá una camista aquí atrás con el 21 de Silva, porque se lo merece, a nivel de imagen, noticia, creo que es el mejor fichaje de la historia de la Real, a nivel mediático seguro, y os queremos leer, porque qué pensáis de la llegada de David Silva, o sea, ayer cuando lo leímos, nos reímos muchísimo diciendo que es imposible que David Silva venga a la Real, pero a las 11 de la noche, la Real aprovechó el 5-0 del Inter para que no nos interesa lo más mínimo, estábamos todos pensando, David Silva viene a la Real y nos hemos despertado hoy sabiendo que era cierto, hemos visto un vídeo de Silva diciendo Caixo, Aupa Real, así que, no era un sueño, os leemos, darle a like, suscribiros, el domingo, el descanso de la final de la Champions, más podéis perder redes sociales, Instagram, Twitter, yo de verdad no os lo perdáis, os vais a reír, va a ser la hostia, por decirlo así, y ahora sí que sí, este es el último vídeo de la primera temporada, si no hay sorpresas, o hay otra, era tan importante que hemos tenido que salir los tres, así que, a su placer, volvemos a partir de la semana que viene, os leemos, os queremos leer sobre lo de David Silva, Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!